Tres personajes mitológicos y femeninos de la cultura grecorromana llegan al Museo Nacional de San Carlos. Se trata de Vesta, Proserpina y Leda, quienes muestran las relaciones entre la divinidad, humanidad y la naturaleza. Son pocas piezas, pero precisamente porque son pocas piezas se les está dando a cada una su lugar, es decir, cada una tiene su nicho y cada una habla por sí misma. El proyecto de la exposición, Tres arquetipos, Tres naturalezas, la estética grecorromana de Bernan Montfaucón, inició con el curador Marco Arce, quien revisó 72 láminas de este montaje benedictino, un acervo que posee el museo. Estamos como recontextualizando el valor de estos grabados que se habían quedado un poquito en las carpetas y ahora los podemos recontextualizar dándoles todo el valor que realizamos. La exposición se inaugura este jueves 25 de febrero y tendrá sus puertas abiertas hasta el próximo 29 de mayo de 2016 en la Sala Manuel Tolsa. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de José Luis Leone. Notimex.